Bienvenidos a nuestro último bloque de Tiempos de Cine donde presentaremos una breve sinopsis de la cartonera local. Aquí encontraremos a películas que ya hemos visto en las salas de cine como Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, Busca de Implacable 3, Destino Júpiter y La peruana El pequeño seductor, como también los estrenos de la semana como 50 sombras de Grey, La bella y la bestia y La dama de negro 2. A continuación disfrutemos de esta nota. 50 sombras de Grey Cuando el estudiante de literatura Anastasia Steele recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarle, pero pronto comprende cuanto le desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, Ana se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre los límites de sus propios y más oscuros deseos. Película estadounidense dirigida por Sam Taylor Goode y protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan. La bella y la bestia Nueva adaptación de la historia de la bella y la bestia. En palabras de su director, aunque seré fiel a la narración de este inmortal cuento de hadas, manteniendo el tiempo y los personajes como en el original, sorprenderé al público creando un universo completamente nuevo jamás experimentado antes, con imágenes de una calidad sin precedentes. Película francesa dirigida por Christophe Gans y protagonizada por Lias y Dux, Vincent Cassel y André Dussolier. La dama de negro 2, el ángel de la muerte. Ya han pasado 40 años desde que el espíritu que habita en la mansión encantada de Ilmarsh atacase por primera vez, y un nuevo acontecimiento va a hacer que la oscura presencia despierte de nuevo. Una pareja pasa a instalarse en la casa con un grupo de niños evacuados de Londres de la Segunda Guerra Mundial. Esto hará que el fantasma vuelva en busca de venganza tras tantos años de silencio. Película inglesa dirigida por Tom Harper y protagonizada por Helen McCroney, Jeremy Irving y Phoebe Fox. La primera carta. La segunda carta. La segunda carta. Bob Esponja, un héroe fuera del agua Segunda película sobre el personaje marino más querido por niños y adultos, Bob Esponja. El argumento gira en torno a Bob Esponja y sus inseparables amigos del mar, como son Patricio y la ardilla arenita, y otros personajes de la serie en la que se basa como Calamardo y Don Cangrejo. En esta ocasión Bob Esponja y sus amigos se embarcan en una aventura en la que deberán encontrar una receta robada, lo que llevará a los personajes de fondo de bikini hasta nuestra dimensión, por lo que la película mezcla animación y escenas de acción real. Las escenas de animación están hechas tanto con CGI, imagen generada por ordenador, como en dibujo a mano. En la dimensión real se tendrán que enfrentar al pirata Alameda Jack, al que da vida el actor Antonio Banderas. ¡Nos tenemos que traer a estos chicos de vuelta en el agua! ¡Lleguen de vuelta en el agua! ¡Ew! ¡Este lugar se huele increíble! ¿Has hecho la prueba del examen de la prostatitis? ¿La...? ¿Qué? ¿Le voy a hacer el examen de la camilla? Así es, échese, quítese el calzoncillo. El pequeño seductor Miguel Barrasa encarna un personaje viudo que ha perdido sus dotes como seductor y quiere recuperarlos con la ayuda de dos amigos. Esta necesidad de conseguir chicas bellas genera situaciones que lo pondrán en mil aprietos. A esto se opone su difunta esposa, que se le presenta en diversas situaciones para que el protagonista pueda consumar sus relaciones. Película peruana dirigida por Wilfredo Cifuentes Robles y protagonizada por Miguel Barrasa, Lucecita Ceballos, Alejandro Romero Cáceres, Janina Alves y Javier Santajadea. El destino de Jupiter Jupiter Jones nació bajo el cielo de la noche y las señales apuntaban a que estaba llamada a grandes cosas. Ya mayor, Jupiter sueña con las estrellas pero se topa con la fría realidad de su trabajo como limpiadora de casas y un sinfín de rupturas problemáticas. Y no empieza a ser consciente del destino que le estaba guardando hasta que Kane, un cazador ex-militar genéticamente modificado llega a la Tierra para encontrarla. Película estadounidense dirigida por Andy Wachowski y protagonizada por Mila Kunis, Channing Tatum y Eddie Redmayne. ¡Supra! Lenni Good to see you. Me too. Kim's doing okay? Seems like the usual, Kim. Sir, back away now! I didn't do this. Put your hands up! Now! Liam Neeson regresa como el ex agente especial Brian Mills, su reconciliación se ha visto inesperadamente truncada tras el brutal asesinato de su ex mujer. Consumido por la ira y acusado del asesinato, Mills se ve obligado a huir de la implacable persecución de la CIA, el FBI y la policía. Una vez más, deberá usar sus habilidades especiales para hacer justicia, dar caza a los verdaderos asesinos y proteger lo único que le queda en la vida, su hija. Buena suerte. Y llegamos al final de nuestro programa, los invito a ver la programación semanal de Tiempos de Cine de 10 a 12 de la noche. Esta semana tenemos un ciclo de cine de John Wayne, el día de hoy sábado presentaremos la película Ladrones de Trenes del director Bart Kennedy y el día de mañana domingo El Último Pistolero del director Don Siegel. Así también los invito a visitar el fanpage en Facebook, estamos como Tiempos de Cine guión Upao TV.